Muy activo el juego de softball femenil que discutieron en los campos del trébol de la unidad deportiva Faustino Félix Cerna, el equipo de Itzon contra las Gacelas. Así llevándose la victoria a las féminas de Itzon por un marcador de 11 carreras a 8, donde se observó un juego bastante activo por parte de ambos equipos. También establecimos una entrevista con la manager del equipo de Yadiras Menor, Rocío Chávez, quien nos contó que ganaron por Fodfit. También hizo una invitación a todas las mujeres de Navajoá para que participen en softball. Nos encontramos aquí con la coach, manager de Yadiras Juveniles. ¿Cómo estuvo que ganaron el partido? Pues fue por Fodfit, no se completó el otro equipo y pues ya nos metimos al campo y ganamos, nos cantaron el Fodfit. ¿Y cómo está integrado su equipo? Pues la mayoría son, pues casi todas son niñas de a partir de los 13 hacia abajo, porque es la selección Abojoa, que 8 de esas niñas son selección Sonora. Y pues ya tengo yo con ellas trabajando 2 años, unas niñas ya están de entre los 13 y los 9 años, las tengo desde bien chiquitas a esas niñas. Entonces, ¿qué días se entrena? Entrenamos, pues todos los días de 4 a 6 de la tarde, atrás del Chau Talamante, ahí tenemos nuestro campo. ¿Invitaría a más gente para que participara con ustedes? Sí, claro, y pues sobre todo a niñas, porque son de las selecciones que yo me encargo en Abojoa, que son las infantiles, las juveniles y hasta la sub-25. Entonces, pues para quien quiera venir, hay muchos equipos de novatas y también de intermedias y a todos está abierta la invitación. Esto fue Deportes, la verdad, con imágenes de Ernesto Peinberg, Luis Fimbres.